A las 7 de la tarde de este 8M, la agenda informativa se parte en dos, básicamente, si uno recorre los portales. Por un lado, el 8M, ¿no? El movimiento de mujeres en la calle, los reclamos que lleva adelante el feminismo, las distintas interpretaciones y alguna discusión lateral que se da sobre el Ministerio de las Mujeres. La otra parte de la agenda informativa, casi toda, se la está llevando Rosario nuevamente, la provincia de Santa Fe, porque, claro, hoy a la mañana escuchamos a Aníbal Fernández dar un discurso allí, con las fuerzas de seguridad que llegaron a la provincia en estas últimas 48 horas. Pero, claro, uno hacía la cuenta y, bueno, el presidente se expresó al respecto, el ministro de Seguridad está allí, los diputados nacionales de Santa Fe fueron a su provincia, dirigentes opositores fueron a esa provincia, lo vimos a Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta estuvo el fin de semana, pero, claro, la política criminal argentina la tendría que diseñar Casal, ¿no? El procurador general. Y hoy, Leandro Busato presentó, Leandro Busato es diputado provincial en Santa Fe, del partido justicialista, y presentó una carta formal, un pedido, para que Casal vaya también a la provincia. Esto quiere decir, no solo fuerzas federales, no solo el ministro de Seguridad, sino también que el procurador general de la Nación se involucre en el combate contra el crimen organizado en esa provincia. Para hablar de este pedido puntual y de la razón que lo llevó a realizar este pedido, estamos en comunicación con Leandro Busato. Busato, ¿cómo le va? Agustín Arles Rey lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Agustín? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué le llevó a presentar este pedido? Digamos, ¿por qué la presencia de Casal es importante? Bueno, yo creo que estamos viviendo una situación límite, hemos vivido el último fin de semana hechos que ojalá configuren una bisagra en la historia criminal de Rosario, y que podamos encontrar a partir de un hecho, la verdad que repudiable, lamentable y muy triste, que fue la muerte de este pibe de Máximo. Ojalá que encontremos una reacción por parte del Estado en el combate al narcotráfico y en los descensos de violencia urbana que Rosario vive hace más de una década. En ese sentido, a mí me parece que es sumamente importante la reacción que ha habido por parte del Gobierno Federal, en el envío de gendarmes y fuerzas federales, en la instalación de la delegación de la UIF para cortar en seco las operaciones de lavado de activos, en la instalación de 600 videocámaras para registrar, obviamente, mayor monitoreo, y en la idea de las tareas que pueda llevar adelante en la urbanización de barrios populares el Ejército. Ahora, yo entiendo particularmente que la persecución de política criminal que está a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, también tiene que tener respuestas contundentes si uno plantea la política de seguridad como una política de Estado, y no solamente o exclusivamente como una política de gobierno. Y en eso la ley del Ministerio Público Fiscal le autoriza, en situaciones de excepción como en esta, al propio Procurador General, al doctor Casal, a generar una instancia de excepción creando una fiscalía o una unidad fiscal especial, e inclusive designando auxiliares fiscales para completar con más fuerza las investigaciones que Rosario tiene que llevar adelante. Rosario tiene hoy una oficina de la Procuración Nacional contra el Narcocrimen, de la Procunar, pero es una oficina que no tiene fiscales activamente y necesita tener más presencia de fiscales que formalicen y que lleven adelante más procesos investigativos que generen una conexión entre distintas causas que tienen a veces repitencia en los nombres propios y también repitencia en las investigaciones y que muchas veces pasan desapercibido respecto a la presencia del Ministerio Público Fiscal en la ciudad de Rosario. Hay una expectativa cifrada en un acuerdo parlamentario en el Congreso Nacional respecto a una sanción que permita crear más jueces y fiscales para Rosario, pero la verdad es que cuando eso ocurra vamos a tardar entre sustanciar los concursos y designar a los funcionarios meses, por no decir años, y me parece que esta puede ser una respuesta inmediata en el cortísimo plazo que permita pensar de otro lugar. Estamos dialogando con Leandro Busato, diputado de la provincia de Santa Fe, y te pregunto puntualmente por qué pensás, digo, está claro, las razones por las cuales querés o pedís que Casal se haga cargo del asunto, ha quedado claro. Ahora, ¿por qué pensás que todavía no lo hizo? Bueno, yo creo que en esta problemática que estamos viviendo, el Estado no ha tenido una política franca y abierta contra el combate en el narcotráfico. Y Casal es una persona que ha tenido una llegada polémica al Ministerio Público Fiscal, su llegada tuvo que ver con el desembarco de modo interino después de la remoción casi o de la renuncia casi forzada de Alejandra Gil Carbó, y me parece que es una persona que tiene como omisión tratar de pasar desapercibida este tipo de decisiones. Y a mí me parece que la verdad que debería ser uno de los actores principalísimos en la escena pública, política, vuelvo a repetir, a vida cuenta que es el Ministerio Público Fiscal que tiene que llevar adelante la estrategia de persecución penal sobre el narcotráfico en Rosario, ¿no? Y te pregunto, te saco un poco de puntualmente este tema, y te pregunto por la relación entre el gobierno santafesino y el gobierno nacional, los idas y vueltas que hubo con Perotti en una primera instancia, que hoy parecen solucionados después de haber escuchado, por lo menos eso parece después de haber escuchado el discurso de Aníbal Fernández, y de la decisión del presidente de efectivamente mandar más fuerzas federales, ¿cómo está esa relación hoy? Y si crees que con la tensión que se vivió en los primeros días post este hecho de la amenaza a Messi, si después de la tensión que se generó ahí, se demoró mucho en resolver el problema, en intentar resolver algo del problema. Mirá, Agustín, hace más de 10 años que Rosario vive una situación de violencia urbana inusitada. La relación que pueda tener la dirigencia política entre sí es secundaria, te diría que menor respecto al drama que vive la gente. La sociedad rosalina está esperando que la política y el Estado en general se haga cargo de dar una pelea franca y sincera contra una situación que se ha desmadrado hace más de una década, y me parece que los dirigentes políticos tenemos que tener un poquito de cordura a la hora de plantear diferencias personales o políticas en función de lo que nos une, que es la necesidad de llevar paz y de llevar tranquilidad a una ciudad que tiene un nivel de violencia inusitada. Yo no sé si se tardó mucho o se tardó poco, pero me parece que hay que combinar claramente una política de Estado que permita superar las contingencias de cualquier gobierno de turno y afianzar cuatro o cinco ideas fuerzas que independientemente de donde vengan permitan afianzar un panorama de distintos futuros para resolver un problema dramático de hace más de una década en Rosario, digo, ¿no? Jusato, ¿qué tal? Guido Carelli lo saluda. Hola, Guido. Quería consultarle, justamente usted hacía mención a Casal. Bueno, ayer estuvo Daniel Rafeca justamente en el Senado. ¿No tiene responsabilidad el oficialismo y más precisamente el Senado por no haber tratado el pliego de Daniel Rafeca no podría haber sido distinta a la política? Y en segunda instancia, hoy hubo reunión justamente de varias comisiones de diputados para tratar estas leyes a las que hacía mención referidas a Santa Fe, pero también hubo muchas críticas contra Cristina Kirchner por paralizar la implementación del Código Procesal Penal. ¿No tiene responsabilidad el oficialismo en estas dos cuestiones centrales? ¿Que no haya un procurador elegido por el Congreso y por el Gobierno y en que no se haya implementado todavía el Código Procesal Penal que podría acelerar los procesos judiciales? Bueno, es contrafáctico saber si con Rafeca habría una política de persecución diferente. Uno aspira que sí, uno cree que sí, que sería de otra manera y que Daniel Rafeca gozaría una legitimidad mucho más importante de la que tiene Casal. De todos modos, el Procurador General, aún habiendo asumido de modo interino, tiene toda la potestad para echar mano a la ley del Ministerio Público Fiscal y hacer uso de sus facultades designando esta unidad especial e inclusive auxilios fiscales. Y la idea de que Cristina o algún dirigente político en la Argentina ha frenado determinadas implementaciones o se ha puesto por encima de determinadas cuestiones me parece que no es así. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner ha tenido un proceso de reflexión pública muy importante respecto a la necesidad de que la democracia y las fuerzas populares aborden la problemática de la seguridad y la relación de las fuerzas de seguridad a 40 años del retorno democrático. Nosotros hemos evitado y hemos prerrogado una discusión indefinidamente respecto a qué modelo de seguridad queremos para la democracia en la Argentina y dejar ese espacio vacío llenó a la seguridad o a la inseguridad de consignas muchas veces con demagogia punitiva de algunos sectores que no proponen nada efectivo pero que de alguna u otra manera terminan atrayendo un montón de sectores de la sociedad para discutir un tema que es mucho más sensible de lo que nosotros pensamos. Busato, ¿cómo le va? Diego Guedes lo saluda. Escuchaba hace un rato que usted decía que esta problemática tiene 10 años o bueno, por ponerle, digamos, por decir que es de largo plazo y me preguntaba cómo viven los rosarinos esta, no sé si es sobreactuación pero esta reacción, si se quiere, del gobierno después de lo que pasó en el supermercado de la familia Rocuso y del crimen horrible de un nene de 11 años ¿cómo lo viven ustedes, los rosarinos, esta situación? Mirá, yo creo que uno de los dramas probablemente más profundos que estamos atravesando es que cuando vos te acostumbrás a convivir con la violencia naturalizás de alguna u otra manera estos modos de resolver los conflictos. Entonces como te acostumbrás a convivir con la violencia necesitás episodios cada vez más violentos para conmoverte. Yo siento que gran parte de la dirigencia política y los medios de comunicación se conmueven frente a situaciones límites pero que probablemente invisibilizan otras o naturalizamos otras que son realmente tan graves como esta, digo, ¿no? Ninguna muerte es más importante que otra y me parece que hay que tener una reacción mucho más contundente en ese sentido. Cuando uno dice que hace más de una década que esto sucede bueno, tenemos que hacernos cargo de la provincia de Santa Fe que tuvimos un comisario preso por narcotráfico un jefe de policía preso por narcotráfico tuvimos enormes dificultades para resolver una relación de las fuerzas de seguridad con el combate abiertamente al narcotráfico y tuvimos una situación de desmadre y de autogobernanza policial creciendo que eso no iba a llevar a un buen lugar y las consecuencias son otras. El tráfico de estupefacientes, consumo, no es un problema propio de Rosario está en todo el mundo. Ahora, los niveles de violencia que hay en Rosario tienen que ver con una lógica propia de una provincia que por lo menos para mí abandonó la idea de gobernar la seguridad de un lugar y el resultado de la autonomización de las fuerzas de seguridad y el desmadre con la llegada de un delito tan complejo como el narcotráfico. Te pregunto también por el servicio penitenciario, ¿no? Fue apuntado durante todos estos días respecto de bueno, el servicio penitenciario deja ser ¿Cómo lo ves vos? Digo, ¿pensás que el presidente tendría que haber tomado otra medida respecto al servicio penitenciario santafesino? Mirá, yo creo que la gestión del servicio penitenciario también está en crisis en democracia después de 40 años y que nosotros también tenemos que replantearnos claramente cuál es la gestión del servicio penitenciario federal y el servicio penitenciario provincial. También creo que hay mucha carraña de la nueva vuelta que intenta responsabilizar políticamente por el manejo de determinados sectores del servicio penitenciario federal que le corresponden al poder judicial, no a la política. Esto no exime responsabilidades a quienes la tengan pero hay jueces que están directamente vinculados al control y a la inteligencia del sistema penitenciario federal que muchas veces prefieren mirar para el costado o hay muchos dirigentes políticos que van sobre la gestión del servicio penitenciario federal desconociendo que hay otros poderes como el poder judicial que también tiene que ver con la lógica de la gestión del servicio penitenciario federal en la Argentina. Como sea, a como dé lugar, a pesar de que soy de otra fuerza política acompaño el reclamo del intendente de Rosario respecto a tener un proceso de inteligencia criminal sobre el servicio penitenciario federal y modificar y establecer pautas más claras y más contundentes respecto a la gestión del preso de alto perfil. Ahora, pensaba mientras te escuchaba la situación tan límite que tuvo que llegar una ciudad como Rosario para que las fuerzas políticas de repente se pongan de acuerdo y no digo todas las fuerzas políticas, digo las provinciales porque a nivel nacional siguen utilizando, por utilizar un término tuyo siguen siendo carroñeros, no tratan de pescar el voto a nivel nacional pero bueno, es una buena noticia que por lo menos en la provincia ante la situación límite, un dirigente del peronismo con peso específico dentro del parlamento santafesino diga, che, yo apoyo a Harkin, no pasa seguido. Bueno, yo creo que la política también tiene que replantearse algunas cuestiones respecto a algunos temas. Insisto, el día que dejemos de considerar la seguridad como una política de gobierno, la empecemos a considerar como una política de Estado, probablemente encontremos más puntos en común entre las distintas fuerzas políticas y podamos obtener cuatro o cinco ideas en el mediano y largo plazo. Si no tenemos la capacidad de hacer eso, no le pidamos más nada a la sociedad y realmente entendamos que la política está viviendo en un fraco mientras la gente la está pasando mal. Busato, lo llevo un segundito al plano electoral porque si uno le pregunta al nuevo jefe de gabinete, Agustín Rossi, quién es su candidato en Santa Fe, bueno, no tiene dudas y dice, mi candidato es Busato. Por el otro lado, Eduardo Toñoli del Movimiento de Evita ya se anotó en esa pelea. Por el otro lado, el gobernador Omar Perotti parecería que está empujando la chance de Marcelo Lewandowski, habrá que ver si quiere dar esa pelea. ¿Esa discusión se tiene que saldar en un apaso o hay que llevar un consenso dentro del justicialismo en Santa Fe para elegir al próximo gobernador? Bueno, hay que tener un consenso para dirimir todo un apaso. Yo creo que los procesos de unidad y de consenso no optan a que tengamos un apaso como herramienta democrática para dirimir candidaturas. Lo que el peronismo tiene que hacer es tener claro algo. En la Argentina existe una fuerza política que va a construir una propuesta para que la Argentina vuelva a vivir en un país en donde la movilidad social ascendente a través de la educación pública, de la salud pública y la sociedad que ha instalado el peronismo desaparezca. Y eso en Santa Fe tiene una réplica directa con lo que se llama Frente de Frente. Toda la oposición se unió para replicar políticas macristas de acá en adelante. Lo que el peronismo tiene que hacer es construir un gran frente popular y dirimir sus candidaturas con mucha altura, con un programa de gobierno y con la mayor cantidad de participación posible de los laburantes y de los sectores productivos en defensa propia. Ojalá que sea con una paz ordenada. Sin lugar a dudas que me parece que no va a haber más de dos o tres competidores. Yo aspiro a ser uno, como dijo Agustín. Y me parece que tenemos una enorme posibilidad de construir un frente político que también de un primer paso para que la Argentina también sea gobernada por el frente de todos. Vosotros la última y de lleno en lo que puede ser también si la gente quiere, si ganás la PASO, si sos candidato, si ganás la PASO y si sos gobernador, tendrás el problema que tiene hoy el gobernador Perotti y ante ese problema una respuesta del gobierno nacional fue enviar el ejército. ¿No? Es verdad, el comando de ingenieros del ejército a urbanizar barrios populares a tratar de ejecutar ese presupuesto que dicen está subejecutado. Pero más allá de eso, hay distintas referentes de derechos humanos como, puntualmente, esta es la de Carlotto. Y no la cortina es que dijeron, che, no está bueno, por más que sea la división de ingenieros, no está bueno que el ejército esté en la calle. ¿Vos cómo lo ves? Mirá, yo creo hace años que vengo viendo cómo el ejército participa de tareas vinculadas a la sociedad civil, fundamentalmente la reconstrucción de barrios populares. La pandemia ha tenido una tarea logística enorme. En algún momento distribuyendo alimentos, en otros tejiendo puentes para con los sectores más vulnerables. Mi razonamiento es el siguiente. Todo lo que diga Estela y lo que diga la referencia de derechos humanos para mí es sumamente importante. Pero también quiero decir algo. El peronismo ha vivido una experiencia traumática en la última dictadura cívico-militar y 40 años después del retorno democrático con una fuerza armada profundamente formada en democracia. Tiene que tener alguna instancia en donde las fuerzas armadas cobran un valor estratégico para la patria. La ley de defensa impide que las fuerzas armadas actúen en escenarios internos y frente a amenazas de enemigos que no sean externos contra el Estado. Dicho esto, me parece que hay que reconfigurar una relación diferente entre la sociedad y las fuerzas armadas para que no pongamos nunca más el ojo en una fuerza armada al servicio claramente de un golpe cívico-militar. Yo no tengo ningún tipo de problemas pero me parece que obviamente hay que hacerlo con mucho respeto con mucho cuidado y con algunos límites bien claros. Busato, muchas gracias por estos minutos con Radio con Voz. Un abrazo para ustedes y hasta luego. Ahí estaba, Eredandro Kiko Busato diputado provincial de Santa Fe jefe de la bancada del peronismo en la legislatura santafesina con un pantallazo de lo que se vive en Santa Fe reclamando la presencia de Casal y le explicaba, bueno, puede sin pasar por el Congreso crear una oficina allí de la Procuración y poner a trabajar fiscales auxiliares. Bueno, nada, es un reclamo y lo que le preguntaba Guido también puntualmente sobre la PASO dijo que va a ser candidato que quiere ser candidato pero que tiene que haber consenso antes de esa PASO. Consenso para la PASO me pareció una cosa razonable, ¿no? Pongámonos de acuerdo que vamos a dar una PASO ¿Quiénes somos? Bueno, me parece bastante razonable en general si ustedes no quieren contar qué les pareció nos pueden llamar al 155-379-8990 si se quieren quejar es el mismo teléfono el 155 me lo voy a prender al final 379-8990 si quieren opinar sobre el 8M lo pueden hacer si se quieren quejar de nosotros también lo pueden hacer sin insultar dijo Maderna Fernando me dice que nos insultan demasiado que tiene que parar un poco porque la gente nos está insultando muchísimo, muchísimo, muchísimo le pido que no nos insulten y claro participan llamando por cualquiera de esas cosas por los dos vinitos de Domingo Buquet Radio con Voz